Hola gente de YouTube, mi nombre es Pedro y hoy vamos a ver un nuevo cómic de lo que es la colección de 80 años Marvel que saca Clarín en el país Tenemos este número 5 que se llama Evolución y bueno antes voy a mandar saluditos para Nahuel Herrera, para Natalia Tubello y para Tomás Estela Un saludo para todos ustedes y bueno ahora si vamos a ver lo que es este tomo que ya estamos en el número 5 Acá vemos lo que es la tapa, tenemos a Iron Man, a los X-Men, al Capitán América y a Peter Parker con Mary Jane Este tomo la verdad que tiene varias cosas malas que voy a nombrar en este video pero bueno ahora vamos a ver Acá vemos lo que es el lomo que se está formando lo que es la imagen, vemos ahí la cara de Hulk Y a ver vamos a buscar un poquito mejor, vemos la cara de Hulk Y bueno vamos a ver la contratapa, tenemos estos números que son uno del Capitán América Tenemos los dos números de lo que es Días del Futuro Pasado Tenemos dos números de Iron Man donde se enfrenta contra el Dr. Dom Y por último tenemos la boda de Peter Parker y Mary Jane y también tenemos un número de Increíble Hulk Bueno el precio, vamos a esperar ahí, sigue siendo el mismo 249,90 recargo envío al interior de 10 pesos Y tenemos acá una cosa que ya, una de las que no me gustaron Es que este Fénix en lo que es la parte de atrás Estábamos viendo lo que eran Vengadores en cada tomo y acá decidieron poner al Fénix Me hubiese gustado que sea por ejemplo Natalia o que sea algún otro personaje más heroico digamos Así que bueno, vamos a ver un poco lo que es este tomo También otro punto un poco malo A ver si enfoca la cámara Vamos a tratar de que enfoque, ahí está Es que tiene 200 páginas este tomo cuando los otros tenían de 250 a 240 cada tomo Acá solo tenemos 200 páginas, así que es un poquito más finito de los que son los demás tomos Bueno acá vemos una imagen de Spiderman Arrancamos con este cómic que es del Capitán América Donde se postula para presidente Un cómic que no conozco la verdad Vamos a ver que tal está esto Acá todo normal Acá tenemos lo que es el siguiente cómic que es de X-Men Días del futuro pasado Tenemos la pequeña introducción y después lo que es el cómic Seguimos con este número Y acá encontramos un error que no me gusta nada del tomo No sé si a todos les vino igual Pero al menos el mío está así Bueno acá tenemos el otro de X-Men Creo que este, no sé si este es el del error Acá vemos que está el borde de lo que es la página Y está mal cortada lo que es la imagen No sé si le hicieron mucho zoom o cortaron mal la hoja Vemos que no tiene borde prácticamente De este lado sí tiene un bordecito blanco Aunque está un poco torcido Que tampoco me molesta mucho Pero sí me molesta que esté cortado lo que es el bordecito Que no tenga el borde blanco Bueno acá tenemos el X-Men Después pasa en el siguiente cómic también Que es el de Iron Man contra el Doctor Doom Acá tenemos, bueno acá se ve Que está El bordecito acá apenas se ve Porque el trabajo está cortado Y al otro lado También nos pasa lo mismo Por suerte los diálogos como vemos ahí Están bien Pero tiene ese pequeño efecto Que la verdad que no me gusta Aparte de que después en otras páginas El borde sí está bien Bueno acá vemos de nuevo En otras páginas el borde sí está bien Y la verdad que me molesta bastante Vamos a ver por acá Creo que hay otro Acá Acá vemos que tiene un borde gigante blanco Y en las otras páginas estaba muy Muy chiquito O directamente estaba cortado Bueno el siguiente cómic Es Vamos a pasar Hacemos la tapa El siguiente es la boda De Peter Parker con Mary Jane Es un Comic anual Acá vemos Este Está todo bien Por lo que se ve Vamos a ir pasando Todas las páginas Y por último Tenemos Un cómic De Hulk Donde está este personaje Que se llama Joe Fix O Fixic La verdad que no lo conozco Es una especie de Hulk Gris Creo que lo escuché nombrar Pero nunca leí un cómic De este personaje Ni tampoco Conozco tanto Pero Bueno esta va a ser una buena oportunidad Y después de esto Directamente el cómic Termina Y no hay más nada No hay portadas Alternativas Ni nada por el estilo Acá vemos lo que es La publicidad de Unipress Como siempre Y nada más Hay otro error Que me molestó mucho De lo que es este tomo Lamentablemente No sé qué pasó En este tomo Si lo hicieron Por hacerlo Si se apuraron O qué pasó Pero por ejemplo Vamos a ver la parte de atrás Vemos que Por ejemplo El primer número Era de 1980 El segundo Era del 81 Tenemos acá Otros del 81 Después tenemos Del 87 Y del 88 Pero Si vamos En cada página Vamos a ver Vamos a saltear El primero Porque el primero No me acuerdo Si es de site Por ejemplo Acá tenemos Lo que es El de Iron Man Que es del 81 Pero ahí vemos Que dice 1980 Después A lo último También tenemos Lo que son Estas dos historias Que eran del 87 Y del 88 Pero nuevamente Vemos que dice 1980 Lamentablemente Es un error Me molesta bastante Porque los otros tomos Si tienen el año Correcto De cada cómic Pero este Lamentablemente No Y bueno Es una lástima Porque Pierde lo que es El sentido Porque los demás tomos Son de una forma Y este de otra Y esto no creo Que sea error De mi tomo Sino que Deben ser todos los tomos Con el mismo problema Lamentablemente Es un punto Malo De este Número 5 Acá vemos Que también dice 1980 Que No pusieron Lo que son Los años Exactos De cada Comic Que incluye Así que bueno No voy a hablar mucho De este De este tomo Solo eso Tiene varios defectos Que no me gustaron La cantidad de páginas Bueno es discutible No importa Porque al fin de cuentas Es un tomo barato Que sale 250 pesos Y 200 páginas Están muy bien Pero Los otros problemas Como El cortado De las páginas Que están Mal cortados Lo que son En ACB Tienen Apenas un bordecito Y en otras páginas Si tiene el borde Bastante más amplio Eso si me molesta La verdad que me molesta Bastante Y después también Que tenga los años Todo mal Puestos También es molesto La verdad que Son esas fallas Las que No me gustan De este tomo Las historias No lo sé Porque las voy a leer Después Bueno voy a aclarar algo Que iba a hacer unos videos Sobre esta colección Pensaba hacer Videos hablando De las historias De cada tomo De a dos tomos Pensaba hacerlo Pero Intenté hacerlo Grabé el video No me gustó La verdad que no me gustó Así que les quiero decir que Por ahora No voy a hacer videos De reseñas Sobre lo que son Estos cómics Porque simplemente Lo que les puedo decir Es este cómic me gustó Este no Etcétera Y creo que No vale la pena Hacer un video Solo hablando de eso Aparte Que se me hizo Muy extenso Porque los primeros tomos Tienen muchísimas historias Y no puedo hablar Solo de una Y las otras No decir nada Así que Por ahora No voy a hacer videos Sobre lo que son Los tomos estos Hablando de Lo que es cada uno El cómic Así que Bueno Eso quería aclarar Y después también Ya que estoy Voy a aclarar Que voy a hacer El video de preguntas Y respuestas Pero va a tardar Un poquito Porque es bastante complicado Armar ese video Tengo muchas preguntas Que responder Y quiero ver bien Como lo hago El video Para que quede bien Así que Nada más Espero que les haya gustado Eso es todo Nos vemos En un próximo video Chau 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 Chau